Buenas tardes amigos de Sangrensor Yolo HD, estamos aquí para hacer, como ya es costumbre, los puntajes del partido por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol, Boca 0, Talleres 0. Dos o tres consideraciones antes de entrar en los puntajes. Un partido que por lo menos no nos hicieron goles, ya eso es fundamental. Otra consideración, Martínez no le erró tanto en los planteos. Y otra consideración también es, Boca es un equipo con dos o tres bajas muy importantes, si bien Boca en la bombonera tiene que ganarle a todo el mundo, jugamos con uno de los mejores equipos de la Liga, y además con varias bajas, especialmente la de Advíncula y fundamentalmente Zenón, y en el banco no estaba Langoni, o sea realmente no está Anselmino hace varios partidos, así que yo no sé si verlo como dos puntos que se perdieron o como un punto que se ganó. Sí, tengo que decir, como última consideración, que el VAR sirve para cuando la pelota entró o no entró, por ejemplo el gol de River en Córdoba, que fue nublado correctamente, pero para el tema del offside, tiene que ser cuando el offside es muy evidente que el VAR intervenga, como era el gol anulado a Ramón Sosa, porque el gol que le anulado a Cavani fue increíble y con ese Boca se ponía a ganar, y hubiera sido muy distinto el trámite del partido con ese gol que prácticamente nos robaron a la vista de todo el público de la bombonera. Alvar así no sirve, si Cavani se dejó, no sé, o compró unos botines de un número más grande, fue offside, y si no, si se ponía unos botines más chicos era gol, una cosa increíble. Bueno, más allá de eso, comencemos con los puntajes. Chiquito Romero, como hay que decir cuando jugó mal, hay que decir que ayer jugó muy bien, 7 puntos para él, tapó 2 o 3 pelotas excelentes, gran atajador, como lo vengo diciendo, debajo de los 3 palos, saliendo es más deficiente, pero ayer, muy bueno lo suyo, 7 puntos. Sarachi, que jugó en una posición inhabitual, del número 4, 5 para Sarachi, no jugó mal, tampoco fue gran cosa, en el ataje, claro, le cuesta mucho, cuando va a subir siempre tiene que enganchar para adentro, porque el perfil por afuera no le da. Así que, bueno, no cometió ningunos errores graves, estuvo amonestado enseguida y se la bancó con la amonestación hasta que salió, así que, bueno, un partido pasable, aceptable de Sarachi, 5 puntos. La dupla central, a los 2 lo califico con 6. Lema y Dilolo, mejor dicho, Dilolo y Lema, Dilolo que fue jugador del primer marco central, y Lema del segundo marco central, 6 puntos correctas a la borde de los 2, Talleres tienen unos delanteros muy peligrosos, y se la bancaron muy bien. Inclusive también, cuando se hicieron los cambios, que Dilolo pasó a jugar de 4, subió algunas veces bastante con criterio. En el lateral izquierdo, Lautaro Blanco, 5 puntos, no está teniendo una mejor actualidad. Lautaro Blanco, los mejores partidos fueron los pasados, hace 2 o 3 partidos que tampoco pesa tanto, no tiró en centros buenos, prácticamente solo uno que la tocó Cavani y no le alcanzó a empujar Berentiel en el segundo tiempo. Tampoco fue un partido malo, fue un partido estándar de Lautaro, 5 puntos para él. En el medio campo, comenzamos con Medina, Medina 4. Medina no sé qué le pasa, no está jugando ni siquiera a la mitad del nivel que nos supo acostumbrar en algunos partidos anteriores. Inclusive sigo insistiendo, le quedó una pelota en la puerta del área, ya dentro del área, como para pegarle y le tira una masita, que después rebote y le queda masita al arquero. No sé si no tiene fuerza o potencia a nivel de las piernas para pegarle más fuerte, pero eso es un déficit que tiene que corregir Medina. Y tampoco pesó en el partido, un 4 para él. Paul Fernández, seamos justos, como dijimos con Chiquito, muy buen partido de Paul Fernández, 7 puntos. Realmente cuando lo veo jugar así, quiero que se quede, aunque sea como alternativa, como suplente. muy bien en el quite, muy bien en cubriendo espacios, cubriendo algunos contragolpes cuando Boca se iba todo arriba y rechazaban a la gente de talleres, y él cubriendo las espaldas de los que se habían ido al ataque. Muy bueno lo de Paul, 7 puntos. X7 también. X7 siempre te da ese manejo del balón, varios quites, y esa salida prolija con esa parsimonia que a veces te da miedo que la va a perder, y lo que yo le critico, ¿no? Esa displicencia que muestra a veces. Ayer no mostró displicencia, ayer se mostró jugando seriamente, y tiene un manejo del balón impecable, y tiene una salida clara para el equipo, 7 para X. Taborda, Taborda, yo soy fan de Taborda, pero todavía le falta 5 para el peso, yo le voy a poner un 5 a Taborda. Empezó bien, en el primer tiempo, inclusive puse una pelota pinchadita hermosa, en el gol anulado increíblemente a Cavani, pero lo que yo siento con Taborda, es que siempre tiene que hacer una jugada de más, o sea, como que tiene un tiempo de más, cuando domina la pelota, tiene muy buena técnica, pero cuando domina la pelota, es como un tiempo de más que se necesita, como para encauzar la jugada, y en ese tiempo de más, ya el equipo rival volvió, y ya te comen o te presionan, eso es lo que yo creo que le falta a Taborda, ser más dinámico. Lo sigo bancando, porque hay que darle continuidad, también es un juego partido, después no juega a 3, o juega un partido, al siguiente ingresa 5 minutos, pero le falta eso, creo que lentifica el juego de Boca, aprendiendo eso, siendo más dinámico, tiene posibilidades de alternar al equipo. Arriba, Merentiel y Cavani, ambos 5 puntos, Merentiel es sacrificio de siempre, algunas jugadas individuales interesantes, pero no pesó en la definición, Cavani, poco contacto con el balón, el compromiso de siempre, para rechazar algunas pelotas, inclusive en el área, en el área propia, y un gol anulado, increíble, ya lo dije, siempre está donde tiene que estar Cavani, pero no fue el mejor partido del delantero uruguayo, los que ingresaron, Hanson, y Hanson, no fue malo, malo lo de Hanson, le pondría un 5, hizo 2 o 3 jugadas en salida, que los tuvieron que voltear para pararlo, pero tampoco es el delantero que uno pretende que sea, después se ingresó Saralegui, Saralegui, yo le digo por el 5.50, acuérdense que la semana pasada inauguré el tema ese de los puntajes con 50, 5.50 porque si bien no pesó demasiado, entró bastante en juego y tiró un tiro, que fue muy deficiente, pero es uno de los pocos que se anima a tirar de afuera, y a veces en partidos cerrados como el de ayer, un tiro de afuera, te da la posibilidad de meter un gol, o de que haya un rebote y se le meta al arquero, o que el arquero de rebote, bueno, siempre es una buena opción tirar de afuera, Saralegui lo hace y lo hace bien, no ayer que tiró una pelota muy arriba, pero siempre lo intenta, por eso le doy medio punto más, y después ingresó Marcos Rojo, después de varios partidos, que se perdió por lesión, una cuestión ya bastante recurrente, en el jugador ex estudiante de La Plata, para mí jugó cuatro puntos, se lo vio impreciso, se lo vio un poco violento, en un par de jugadas, donde quedó pagando, salió a destiempo, y tuvo que faulear, entiendo que lo están buscando, para que se ponga en condiciones, para jugar el miércoles, en el partido fundamental, que tiene Boca por la Cosa Americana, pero no fue bueno, el ingreso de Marquitos, bueno, sin más, les digo, gracias a los que están mirando, esta reacción, suscríbanse al canal, den like, que estamos creciendo, un abrazo grande, y nos vemos en la próxima, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.